Música Bienvenidos una vez más a su revista Actualidad Municipal. En este programa vamos a conocer más acerca del Centro de Innovación Tecnológica CITE. También contarles que realizamos un recorrido por las diferentes calles de nuestra ciudad, donde pudimos apreciar que el proyecto Señalización Vial y Turística para Yacuiba es una realidad. Esto y mucho más después de nuestro sector promocionando nuestros talentos. Música Promocionando Nuestros Talentos Un espacio para que usted pueda conocer a jóvenes talentos de la región. Hoy nos visita Kevin Altamirano, artísticamente conocido como KEDAL. Bienvenido. Hola Eliana, la verdad muy contenta de estar acá en tu programa. Y bueno, hacer que la gente me conozca más, ya que me estoy promocionando como un artista solista, acá en la región del Chaco, acá en Yacuiba. Y bueno, no esperar a que la gente también me apoye. Claro que sí, sin duda alguna. Este, KEDAL, contame, ¿cómo despierta en vos esto del canto? ¿A qué edad? ¿Y cómo sabes y te das cuenta de que esto es realmente lo que te apasiona? Yo empecé a cantar desde muy pequeño, para ser exactos a mis cinco años. Y bueno, vengo de una familia de músicos y me imagino que por obvias razones nace en mí este amor a la música, porque mi padre es músico, mis tíos, en sus grupos también. Y bueno, me di cuenta que me gusta cantar y que quiero seguir cantando justamente después de grabar esta canción, que fue un tema que lo hicimos en un estudio casero que tengo en mi casa con mi papá. Y bueno, desde ahí nace en mí esa curiosidad sobre la música. Contame un poquito, me entra la curiosidad. ¿Por qué el nombre artístico es KEDAL? Me puse KEDAL porque, bueno, son las primeras sílabas de mi nombre completo, Kevin Daril Altamirano. Y bueno, para hacerlo más corto, simplemente me puse KEDAL. Has participado de un importante programa a nivel nacional como el Yo Me Llamo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para vos, el participar, el tener ese roce social con artistas a nivel nacional? La verdad fue muy lindo, una experiencia única, diría yo, que no se vive dos veces en la vida. Y bueno, fue algo que salió así de la nada, ¿no? Porque justamente hubo el casting acá en la ciudad de Yacuiba y uno por curioso va, ¿no? Y bueno, a lo que salió. A probar suerte. Así es, fui a probar suerte y gracias a Dios y a la Virgen me fue muy bien. Y bueno, me fui a representar aquí al Chaco, imitando a Pablito Ruiz. Estaba ahí y era algo muy lindo porque conocía gente y otros artistas, otros cantantes de todo Bolivia. Habían de La Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, de todos los rincones de Bolivia. Y bueno, uno en un principio, ¿no? Se siente un poco tímido, un poco cohibido por el hecho de que salís de aquí, de Yacuiba, que es una ciudad, bueno, no tan chica, pero, o sea, no... ¿A comparación de Santa Cruz? Exactamente, a comparación inclusive de todo Bolivia, ¿no? Que hay hartísimas personas que cantan, que tienen hartísimo talento. Y yo ahí me sentía algo con miedo primero, ¿no? Pero bueno, poco a poco, claro, poco a poco fui saliendo y fui perdiendo esa vergüenza. ¿Por qué? De los nervios, ¿no? Exacto, porque es un escenario grandísimo, donde el simple hecho de ver las luces, las cámaras, te intimida hartísimo. Como que se borra la película. Exacto, te olvidás la letra, te olvidás de todo y el jurado no te perdonaba nada. En el anterior programa, ¿qué edad? Nosotros estamos promocionando tu material, hemos presentado el tema este muy conocido. Soñar contigo. Soñar contigo. Lo hemos presentado y quiero que me comentes un poquito de este material. ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Cómo lo has trabajado? En realidad este tema yo lo grabé hace cuatro años, cuando tenía 14 años. Bueno, ahora tengo 18. Y fue un proyecto casero, digamos, que hicimos con mi papá. Y bueno, ya estaba ahí guardado hasta hace poco. Y bueno, gracias al apoyo de la alcaldía, muchísimas gracias al señor alcalde, que está promocionando a los nuevos valores, a nuevos artistas, a cantantes, personas que quizás por X razones no pueden sacar su material por falta, quizás, problemas económicos u otros motivos. Y bueno, la verdad estoy muy agradecido con la alcaldía por darnos esa oportunidad de grabar el videoclip de la canción. Sin duda alguna, el gobierno municipal y desde la parte humana del alcalde, está el de promocionar, incentivar y proyectar estos nuevos valores que, sin duda alguna, hacen quedar bien a la región. Yo quiero que compartamos un poquito con la población este material. Aquí lo tenemos acá atrás y vamos a mostrar para que la población también conozca de este tema. ¡Gracias! 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 De tu amor se posa como una paloma, está mi corazón detrás las sombras, mirándote de lejos, te hace conformar. Espero que haces vuelo para seguirte, seguirte desde lejos y no perderte, solo Dios sabe cuando volveré a verte. ¡Gracias! 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 Yo soy pájaro errante, no tengo nido, soñar es mi destino, soñar contigo. ¡Gracias! 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 Cantando a miro al sol en el ocaso, así llego a alcaldía, muero llorando, soñando renacer, nuevo en tus brazos. dibujo, dibujo tu figura en mi recuerdo. Pienso ya no puedo seguir viviendo, solo Dios sabe cuando tendré tus besos. Se murió mi esperanza, estaré con ella Se fue a dormir al cielo con las estrellas La seguiré buscando, sigo tus huellas Yo soy pájaro errante, no tengo nido Soñar es mi destino, soñar contigo Excelente material, un trabajo de coordinación con la Unidad de Comunicación del Gobierno Municipal Gracias a un excelente editor que tenemos también en la unidad Que ha realizado este excelente trabajo Quedal y yo quedo muy agradecida con tu visita Y espero que no sea ni la primera ni la última vez en el programa Obviamente también vamos a tener la visita de otros talentos Nuevos talentos de la región Así que muchas gracias Quedal La verdad yo estoy muy contento Más bien gracias a vos por invitarme Gracias a la alcaldía también Porque bueno sin ellos no hubiese sido posible Realizar este video Al señor que lo editó, a don José Muchísimas gracias La verdad muy buen trabajo Estoy muy contento Porque ahora voy a poder mostrar a la población De lo que realmente uno es capaz Y bueno no solo yo, también hay muchos artistas acá en la región Que necesitan ese apoyo y bueno para mostrar su talento Muchísimas gracias Gracias a vos Quedal Queremos desear a toda nuestra población ¡Feliz Navidad! Brindamos un fervoroso saludo Paz y amor en estas fiestas Desearle una feliz Navidad a toda la población Y un próspero año nuevo les deseo Desear a toda la familia de Iacuiveña Una feliz Navidad Un próspero año nuevo Y que Dios los bendiga Que esta Navidad el niño Dios Renazca en todos los hogares de Iacuiva Principalmente en todos los corazones Por la compra de más de 10 bolivianos En la Feria Navideña del Mercado Central Exija su ticket Para participar del sorteo de canastones navideños A realizarse este 23 de diciembre Esta es una oportunidad que brindan Los locatarios de la Avenida Santa Cruz y Calle Campero Señora ama de casa Visítenos Le brindaremos una cordial atención Y surtiremos su canasta familiar Con productos de calidad Y en el Mercado Lourdes Continúa la rebaja del 10% En la venta de todos sus productos En la ya habitual Feria Sabatina En estas fiestas de fin de año Les ofrecemos hortalizas Deliciosas comidas Carnes en sus diferentes variedades Y regalos para toda la familia Feria Sabatina Con el 10% de descuento Por una yacuiva distinta Gobierno Autónomo Municipal Gestión Doctor Ramiro Vallejos Villalba Nos encontramos en el Centro de Innovación Tecnológica CITE Acompáñenme a conocer más sobre este centro ¡Gracias! 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 Buenas tardes Yo soy el técnico de aquí del CITE Estoy como profesor Yo doy cursos de patronaje inicial Patronaje especializado Junto y doy otros cursos más de operativa de máquinas ¿Ya? El operativa de máquina inicial Operativa de máquina especializada Y ensamblaje de prendas ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que están trabajando en este momento los alumnos? Estamos trabajando en este momento el trazado El trazado de prendas Saber cómo es las personas que Primero nosotros aquí sacamos moldes Lo básico Empiezan a trazar el molde Ahora les estoy dando un ejercicio Que ya ellos ya tienen que saber Cómo, qué tanto va la costura Cómo van repasar Lo van sacando por piezas Nosotros siempre lo mandamos por piezas Lo puedo mostrar aquí Incluso Estas son unas piecitas Que ya la persona tiene que saber Esto va un molde Este es otro molde Que todo esto se va a armar En una chamaza Todo esto se arme En una chamaza Y a los Las señoras ya vayan Ya con todo el curso Que ha pasado El patronaje inicial Y el patronaje especializado Que yo lo estoy dando ahorita Y ahí ya saben Ya tienen una idea Ya Cosa que ellos Vayan a su casa O vayan a corte Directamente Lo ponen en el molde Esto aquí Lo trazan Lo calcan Y directamente Para confeccionaria Eso es todo ¿Cómo ve usted La expectativa De los alumnos Las alumnas Cuando vienen a pasar Estas clases? Muy bueno Muy bueno La verdad Muy bueno Siempre están con ganas De aprender mucho Y siempre hacen muchas preguntas A lo que a uno gusta Al menos a mí Me compatece Que la persona Sea inquieta Pregunta Que cualquier consulta Duda Pregunte Eso es lo que más me gusta De aquí No son personas calladas Y mediante eso La gente Nos vamos entendiendo Y la verdad Estoy muy feliz De estar aquí Y de dar este curso Nos encontramos Con el coordinador Del CITE El profesor José Luis Rojas Profesor Buenas tardes Muy buenas tardes Eliana Agradecido por la visita Nuevamente En este momento Nos encontramos En la sala de máquinas En esta sala Básicamente Se operan Tres cursos Tres módulos Un primer módulo Que es El de operatividad De máquinas Donde nuestros alumnos Aprenden Comienzan a capacitarse En el manejo De las diferentes máquinas Que nosotros tenemos Luego pasamos Un segundo módulo Que es el módulo De ensamblaje de prendas Y El tercer módulo Que es el curso De ensamblaje especializado Que en este momento Nuestros alumnos Se llevan Cursando No he venido a pasar Clases que existe Porque me gusta la costura Hay veces Uno sabe costurar Pero no sabe hacer Los moldes Para aprender Para salir más Para salir más Para seguir costurando Para confeccionar Otras prendas Y por eso He venido a aprender aquí Capacitarme más Es una ayuda más Para todas las mujeres Que no acceden A un trabajo Pueden acceder A un puente de trabajo Tanta costura Que hay A veces deportivos Y a uniformes De los colegios De ballet Yo creo que uno Ya puede salir Trabajando Bien, bien Estamos aprendiendo Aquí Otra actividad Ensemblaje Ensemblaje especial Estamos aprendiendo Ahorita estamos Haciendo camisas En Camaguineta Estamos haciendo Todo lo que necesite Lobe Profesor Este 21 de diciembre El CITE Realiza el cierre de gestión ¿Cómo? Efectivamente Este 21 de diciembre El Centro de Innovación Tecnológica Está concluyendo actividades De la gestión 2015 Invitamos a un público en general Que pueda asistir A dicho cierre de gestión Comenzaremos con una exposición De los trabajos Que nuestros alumnos Han hecho hasta el momento Y luego procederemos A la entrega de certificados De cada uno de los cursos Que En los cuales Ellos han participado Gracias Un poquito más Para que la población Conozca ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo Principal del CITE? Miren El CITE A nivel Bolivia Ya está básicamente Aproximadamente Unos 5 años Nosotros nos especializamos En el área textil El objetivo principal Del CITE Como tal Es ofrecer al público En general Una carrera técnica Con esta carrera técnica Que hacen nuestros alumnos Puedan mejorar Su calidad de vida Ya que ellos En un futuro cercano Lo que van a hacer Es básicamente Dedicarse a la confección textil Y en algunos casos Hacer sus propios Emprendimientos económicos Y llegar a ser Pequeños O microempresarios Cabe resaltar Entonces Profesor Que ha sido Una gran iniciativa Por parte del gobierno Municipal Impulsar La realización Como le digo Agradecemos al gobierno Municipal Por la invitación Que nos ha hecho Para poder Estar aquí En Yacuibá Ofreciendo al público En general Esta capacitación Significativo El trabajo Que realiza El Centro de Innovación Tecnológica CITE Donde hemos podido Apreciar también A jóvenes Interesados En estas capacitaciones Queremos desear A toda nuestra población ¡Feliz Navidad! Brindamos un Tervoroso saludo Paz y amor En estas fiestas Desearles Una feliz Navidad A toda la población Y un próspero año nuevo Les deseamos Desear a toda la familia Yacuibá Una feliz Navidad Un próspero año nuevo Y que Dios los bendiga Que esta Navidad El Niño Dios Renazca En todos los hogares De Yacuibá Principalmente En todos los corazones Lo que quiero En la vida Eres tú El pasado fin de semana Se desarrolló Con éxito La quinta versión De la Fexpo Ovino de Pelo En la comunidad De Palmar Grande Donde expositores De la gastronomía Derivada de esta especie animal Y expositores De ovinos de pelo Exhibieron sus mejores productos Con la quinta versión Ya de la feria Ovino de pelo Y agradecer A todos los participantes A todas aquellas personas Que han venido Como expositores Que han hecho ese esfuerzo Para estar presente hoy Agradecer a ellos También a todos Los que han venido De parte de gastronomía También les agradecemos Mucho Que están aquí presentes Han hecho un esfuerzo grande Pese a la calor Que ha habido Pero gracias Al apoyo Del gobierno municipal Hemos coordinado Y se está haciendo posible Esta feria En esta oportunidad Están participando Nueve comunidades Con 145 animales En el área gastronómica Están participando Diez comunidades Con cuatro platos Diferentes Agradecer a todos Los participantes Y que gane El mejor En representación de él Quiero en primer lugar Comunicarles Decirles A estos Productores A esta gente Que ha venido Que ha hecho un sacrificio Por estar En este lugar Mostrando su producto Mostrando los ovejos De pelo Las características Que tienen Hubo ya Un anterior Un anterior trabajo De la alcaldía En el sentido De dotar De animales Para que Puedan mejorar La raza Hoy día A través de la secretaría En la que estoy Dirigiendo Comprometernos Para que El día de mañana El próximo año Prácticamente Porque comenzamos Con un nuevo presupuesto En el 2016 Podamos trabajar En el sentido De apoyar A estos productores A la gente Que ya tiene Un acto ganadero A la gente Que ya tiene Un grupo De animales Que están Trabajando En la genética Hemos llegado Al sector creativo De nuestra revista Esta vez Quiero compartir Con ustedes Un video De cómo hacer Esferas navideñas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Queremos desear a toda nuestra población ¡Feliz Navidad! Brindamos un Tervoroso Saludo Paz y amor En estas fiestas Desearle Una feliz Navidad A toda la población Y un próspero año nuevo Les deseamos Desear a toda la familia Yacuiveña Una feliz Navidad Un próspero año nuevo Y que Dios los bendiga Que esta Navidad El niño Dios Renazca En todos los hogares De Yacuiva Principalmente En todos los corazones Por primera vez Se está viendo En nuestro medio Podría decir En Bolivia Luces danzantes Quiero que la población Nos disculpe Por la tardanza Que hemos tenido En entregar este gran trabajo A la cabeza De nuestro alcalde Doctor Ramiro Vallejo Pero el propósito Se está logrando Trataremos de escuchar Las críticas Constructivas No las destructivas Este árbol Está controlado Por una placa Se llama Placa controladora Y esto lo hicimos Desde cero Nosotros Como programamos En placas Lo que es Programación De placas Controladoras Exclusivamente Para luces Estructivas 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 ¡Gracias! Gracias a la gestión coordinada del Gobierno Municipal, el INEAF, FAUTAPO y la Subgobernación se llevó a cabo la Vendimia Chaqueña 2015. Oportunidad en la que productores de distintas comunidades expusieron las diferentes variedades de uva producidas en el Chaco. Se está viendo año tras año en un avance, como en calidad, como en rendimientos por gestión. Yo debo decirles que el único producto renovable en el Chaco va a ser el cultivo de la Vip. Puede durar años y años si tenemos agua, si lo sabemos manejar de una u otra forma, particularmente hacer la uva de mesa. Nosotros como fundación estamos orgullosos por haber ayudado a facilitar principalmente este arranque de ese cambio de la matriz productiva para Yocuiba. Ese cambio, si lo seguimos continuamente, con entusiasmo, con abriendo mercados, creo que sí vamos a tener un producto del Chaco espectacular para el interior y, por qué no decir, hacia afuera. En esta oportunidad, contribuyendo a todo este complejo productivo del rubro uva de mesa, porque es un complejo que viene creciendo, creciendo cada vez más, no solamente en el componente producción, sino va un poco viendo las opciones de darle valor agregado al producto, ¿no es cierto?, siendo que tiene un mercado muy amplio la producción temprana de uva de mesa en la región. Hay que felicitarles a todos los productores, hay que felicitar a las autoridades también que apoyan esto. Y quiero decirles que, en nombre de la gobernación, nosotros estamos presentes aquí hoy para decirles que vamos a iniciar y nos vamos a sumar al esfuerzo, al trabajo, con el mandato del gobernador para que se pueda ampliar, mejorar y ser parte, con gran humildad, de este gran producto, que no tiene nada que envidiar a productos que llegan de afuera. Este producto es realmente un producto que sí se puede exportar. Al mismo tiempo, quiero decir a ustedes que el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Productivo, ha estado también impulsando la formulación del POA y presupuesto de la gestión 2016, y en este contexto el gobierno municipal ha tomado en cuenta que es importante que el gobierno municipal debe apoyar a los viticultores. Es así de que se tiene previsto en nuestro POA y presupuesto de la gestión 2016, poder trabajar en la construcción del centro de acopio, de selección y empaque de uva, para que pueda tener el productor justamente aquellos elementos importantes con los que pueda sacar al mercado y tener la uva expuesta al consumidor en un stand de privilegio, además de mejor comodidad para el mismo traslado, para que no se produzcan daños en el manipuleo del producto. En lo demás, señores productores, estimado público presente, quiero decir que el gobierno municipal no va a descuidar en ningún momento a los productores, particularmente a los viticultores, porque necesitamos que ellos puedan día a día avanzar tanto en la calidad y cantidad de la producción, como también en lo que es el posesionamiento que necesitamos como región, como Chaco, o nuestros productos a nivel departamental y a nivel nacional, como ya lo he indicado, está saliendo la producción de uva hacia el interior del departamento y hacia el interior del país. Muchas felicidades, señores productores, y bueno, estaremos siempre como gobierno municipal apoyando estos emprendimientos que hacen muy bien al desarrollo de nuestro Chaco. Muchas gracias. Queremos desear a toda nuestra población ¡Feliz Navidad! Brindamos un fervoroso saludo Paz y amor en estas fiestas Desearle una feliz Navidad a toda la población y un próspero año nuevo, les deseo Desear a toda la familia yacubeña una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios los bendiga Que esta Navidad el niño Dios renazca en todos los hogares de Yacuiba principalmente en todos los corazones Lo que quiero en la vida eres tú Por primera vez se está viendo En nuestro medio, podría decir en Bolivia Luces danzantes Quiero que la población nos disculpe por la tardanza que hemos tenido en entregar este gran trabajo a la cabeza de nuestro alcalde Doctor Ramiro Vallejo Pero el propósito se está logrando Trataremos de escuchar las críticas constructivas, no las destructivas Este árbol está controlado por una placa Se llama Placa Controladora Y esto lo hicimos desde cero nosotros Como programamos en placas Lo que es programación de placas controladoras Exclusivamente para luces No, 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 no Gracias por ver el video. Estamos en la avenida Los Libertadores y como ustedes pueden apreciar, nuestra ciudad luce un proyecto tan anhelado. Les hablo del proyecto Señalización Vial y Turística para Yacuiba. Y para hablar de este proyecto modernista para la ciudad de Yacuiba, nos acompaña el arquitecto Juan Domenech, director de Obras Públicas del Gobierno Municipal. Bueno, Eliana, aquí estamos parados en un punto muy importante de la ciudad, el acceso a la ciudad. Y aquí a nuestras espaldas tenemos unos letreros que van a comenzar a señalizar el paso de las movilidades y el tráfico, ordenándolo en cierta medida. Tenemos previsto nosotros en esta gestión, en lo posible a partir del 2016, completar esta señalización que es importante para guiar a los conductores que vienen del norte y quieren pasar a la República Argentina o los que están en la República Argentina y van a pasar hacia el interior del país. ¿A futuro este proyecto tiene más todavía? Sí, hemos comenzado ubicando los letreros verticales que habían licitado y se había hecho ya una contratación a una empresa que los ha colocado ya. Entonces, nosotros vamos a hacer un complemento para que esta señalización vial pueda ser la precisa y la exacta y fundamentalmente para tener también una ciudad con un movimiento vehicular ordenado. Coméntenos para que la población conozca, ¿cuáles son las características que tienen estas señaléticas? Bueno, las características tenemos en el acceso, en este caso donde estamos, que es la zona norte, en la rotonda, tenemos nosotros una pasarela con señalización para ambos carriles. Luego, un poco más adelante, antes de llegar a la calle Crebó, tenemos un pescante que señala el acceso por la Crebó hacia el centro. Luego, viniendo desde Positos, tenemos la bienvenida también sobre la avenida Bolivia, una pasarela de ambos carriles, con señalización de ambos carriles. Y luego, a la altura de la cancha independiente, tenemos un pescante también que nos señala hacia el centro y desvía los camiones por la avenida Las Delicias. Luego, dentro de la ciudad, fundamentalmente en San José de Depósito, hemos hecho la señalización un poco más controlada porque es una población pequeña, reducida, que recibe mucho tráfico vehicular. Entonces, hemos hecho las señalizaciones verticales anunciando los rompemuelles, los prohibidos estacionar a la izquierda, señalando los colegios, campos deportivos, iglesias, centros médicos. Y lo mismo dentro de la ciudad de Iacuiba, pero nos hemos quedado un poquito cortos con esa señalización. Y yo calculo que en el transcurso de este año 2016 vamos a completar esto, ya que estamos haciendo un proyecto muy importante, que es la renovación de todo el pavimento, el casco central. Y para ello necesitamos también tener toda la señalización que sea importante para el tráfico. Cambia la situación, sabemos a dónde estamos llegando. Me parece muy bien la idea, yo creo que sigamos con la misma intención de seguir trabajando adelante por el bien de todo el chaco. Es muy importante realmente tener una dirección hacia dónde va a ir uno, hacia dónde, por dónde regresar. Que las señalizaciones viales son muy importantes para indicar los centros de las ciudades, para el turismo especialmente, que es muy bueno lo que están haciendo. Está bien por eso lo que estaban, lo que han puesto, realmente más antes no había eso, ahora está muy bien, está cambiando. El cáncer de colon o cáncer colon rectal es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial. Es muy importante cuidar nuestra salud, por tanto es necesario identificarnos y diagnosticarnos tempranamente y oportunamente para un tratamiento eficaz. La campaña está dirigida a pacientes mayores de 45 años que tengan constipación o diarrea, que tengan una pérdida de peso inexplicable o hayan tenido sangre en la SFK. Ven, participa de esta gran campaña de detección temprana del cáncer de colon, del 1 al 19 de diciembre, de lunes a viernes, en el Hospital Rubén Celaya, Centro de Salud San Pedro, Centro Ophthalmológico y Centro de Salud Positos. Gobierno Autónomo Municipal, por una yacuiva distinta, gestión Dr. Ramiro Vallejos Villalba. Queremos desear a toda nuestra población. ¡Feliz Navidad! Brindamos un fervoroso saludo. Paz y amor en estas fiestas. Desearle una feliz Navidad a toda la población y un próspero año nuevo. Les deseo. Desear a toda la familia de Criveña una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios los bendiga. Que esta Navidad el niño Dios renazca en todos los hogares de Yacuiva, principalmente en todos los corazones. Así llegamos al final de Actualidad Municipal. Esperamos su grata compañía el próximo fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!